Y otro plan para estos días santos es hacer el recorrido guiado de Semana Santa que brinda el Jardín Botánico en Medellín. Quienes por estos días santos buscan tranquilidad en medio de la naturaleza, tendrán la posibilidad de visitar 14 colecciones en el Jardín Botánico de Medellín. Recorridos guiados por el bosque tropical, el Jardín del Desierto y las demás colecciones vivas de este espacio de ciudad hacen parte de este plan en la Semana Mayor. Germinaron algunas semillitas, entonces cada una de estas es una planta. Me ha parecido muy interesante, muy enriquecedor sobre todo por el diferente conocimiento. Ahora, por ejemplo, estamos viendo los cactus, diferentes tipos de cactus, salimos del bosque, se siente la diferencia de clima muy interesante. En estos recorridos, 13.2 hectáreas de pulmón verde serán la inspiración para observar el día a día de lo que ocurre en este lugar. Una hoja de estas, cuando el sol pega... Los recorridos guiados de Semana Santa los podrán disfrutar hasta el primero de abril en el Jardín Botánico. Estos inician en el árbol abuelo y tiene un costo para cada participante de 4 mil pesos. El Santuario de la Madre Laura, la Catedral Metropolitana y el centro de la ciudad son algunos de los sitios turísticos que ustedes podrán visitar durante estos días santos en la capital antioqueña. Esto es Así es Medellín, feliz tarde.